Hola que tal de nuevo amigos Danduysys Bienvenidos a un nuevo vídeo Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les voy a explicar Les voy a recomendar Una sensacional aplicación Para reproducir música Que la tenemos disponible directamente En el Play Store de Google De manera totalmente gratuita Una versión totalmente gratuita Y una versión que hay de pago La aplicación se llama Lpin Player Y vais a ver como es algo diferente Vamos a darle a abrir Y vamos a ver como la aplicación En principio cuando estamos escuchando una canción Yo no voy a poner la canción Ya os aviso, aunque el reproductor de música suena genial No voy a abrir la canción Para que Google no bane el vídeo Y bueno, no los baneen ciertas partes del mundo O nos ponga derechos de autor Y tengamos que retirar el vídeo Bien, como veis Lo primero que podemos ver es que es una interfaz muy sencilla A la vez que muy elegante Abajo tenemos el botón de atrás y adelante Y no playen para que empiece la reproducción Simplemente clicando Nos aparecerá para también dar a la pausa Como veis la imagen se va moviendo un poquito Y con lo que cuenta este reproductor Es con una opción aquí Aquí para la rotación automática de pantalla desactivada O activada Y para aquí para desactivar o activar la suspensión del dispositivo Mientras estamos usando la aplicación Aquí tenemos acceso directo a la lista de favoritos De nuestras canciones favoritas Aquí para marcar la canción favorita Y aquí para hacer una reproducción continua Continua una sola vez O la reproducción normal Y aquí para la reproducción aleatoria Esto es con lo que cuenta la aplicación Después simplemente Como veis la imagen del disco es una imagen muy bonita Después simplemente Si clicamos aquí Tenemos opción para descargarnos El cover, o sea la carátula del álbum Y desde aquí acceso a los ajustes Donde podemos usar la carátula encrustada Usar animación de retrato Usar pantalla completa Y que se encienda con audífonos Y también la opción de reanudar después de la llamada Así como después ya comprar en la versión pro Compartir con amigos O visitar la página web del proyecto Bien, como veis Es una aplicación muy atractiva Donde lo mejor que tiene para mi Es que desplazando de esta manera Vamos a entrar en los álbumes En la categoría álbumes Que se nos ilustran de esta manera tan elegante Y si hacemos al contrario Un momento, aquí Vamos a pasar a canción Si hacemos al contrario Vamos a entrar directamente En la lista del disco que está sonando Así como poder entrar en carpetas O en nuestros favoritos Como veis Es una aplicación que yo os recomiendo Ya que funciona a la perfección Y es muy Pero que muy eficiente A la vez que estéticamente Es muy buena Lo que tiene bueno también la aplicación Que me ha gustado muchísimo Es que cuando hacemos la rotación de la pantalla Como veis El reproductor cambia por completo Y ahora nos aparece este disco Dando vueltas tan atractivo Donde simplemente tenemos acceso A muy pocas cositas desde aquí Eso sí A hacer una pausa Simplemente No tenemos opción Ni de ir hacia adelante Ni hacia detrás Más que Las mismas opciones de antes De entrar Deslizando Entrando a los álbumes O deslizando al contrario Entrando A la lista De reproducción O sea Al disco en sí Carpetas Y favoritos Ya os digo Que es una aplicación Muy Pero que muy recomendable Un reproductor de música Diferente para nuestro Android Que desde aquí Android 6 Os recomendamos que probéis Como siempre Aquí En esta parte de aquí Os va a salir La letra I En un círculo de información Donde simplemente clicando Vais a ir al artículo original Escrito en Android 6 Desde donde vais a poder Acceder al enlace De descarga Para la aplicación Directamente Desde el Play Store De Google ¡Suscríbete al canal!